Piñal es casi ciudad, envuelta en calzo de altura, el mogote y la figura, vista por la humanidad. Historietas de verdad que al noble turista inspira y pregunta por la lira de Benito el Piñalero, nuestro poeta sincero dijo que el valle respira. Alta cuspide ancestral, hoy llena de colorines, caracoles, domeguines que dan relieve al mural. Divisas el litoral, allí despejas lo triste, la ola va bien e insiste, para bañar la ladera y la montaña espera, un manto verde lo viste. El indio que siempre espera, sobre el cauce de su río, nos dice el valle es mío, mas se lo presto a cualquiera, y aunque busquen la manera, de tu mano llevar preso, no cometan el exceso, lo quiero para sembrar, y no se lo voy a dar, ni por un dólar, ni un beso. Valle vivo, valle mío, y no se lo voy a dar, ni por un dólar, ni un beso. Valle vivo, valle vivo, valle mío, y no se lo voy a dar, ni por un dólar, ni un beso. Y no se lo voy a dar, ni por un dólar, ni un beso. Y no se lo voy a dar, ni un beso. Conträume las mujeres entre naszych malditas proof�� Influencia.